Ay, pues muy bien, parece que ya estamos listos. Saludos campeones y campeonas sirenas y tarzanes, te saluda a tu amigo Gustavo Parra, distribuidor independiente de los productos Herbalife. Ya tengo 54 años de edad, ya soy abuelito y lucho por tener buena salud y llegar a una vejez resistente y de calidad. En este enero 2023, y como no tengo secretos para nadie, les voy a seguir compartiendo lo que más me funciona y me hace sentir bien y de maravilla. Ojalá y si lo intentas, pues te haga sentir bien a ti también. Y si no, recuerda, no cambies lo que funciona para ti. Mucha gente me sigue preguntando cómo tomar la proteína Rubile Strength, Formula 1 Sport, CR7, los aminoácidos BCA, Cell Prepare, si antes, durante, después, Lipton, lo que sea. Bueno, mira, hago varios videos haciendo lo que hasta ahora me sigue funcionando de maravilla. Y en esta ocasión te voy a compartir esto, que ya le eché de una cosa, le eché de otra y le eché de otra. Investigué qué es lo que nuestro cuerpo ocupa una vez que está totalmente dormidito. En la mañana, en cuanto te despiertas, cómo es que uno quiere sentirse bien. Y la verdad, esto ha resultado, wow, increíble. Yo le puse arrancador. Esto se llama arrancador. ¿Y por qué es arrancador? Porque se toma en los primeros 15 minutos que te levantas. Así lo hago yo. Así me duermo a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. En cuanto yo me levanto, en los primeros 15 minutos es lo primero que me tomo. Y después de 3 a 5 minutos que me lo tomo, boom, me siento de maravilla. Es increíble. Si le gusta intentarlo, adelante. Esto funciona igual para hombres y para mujeres, ¿sale? Entonces, ¿cómo se prepara el arrancador? Yo soy muy estricto con las cantidades porque el estómago está muy pequeñito. Entonces, por eso al principio en la mañana igual no ocupas mucha agua. Porque después del arrancador, que es este, muchos nomás toman su té con una barrita y así. Este, y lo toman en muchísima agua. Después ya sigue el batido, que es tu desayuno saludable. El licuado y el recuperador. Y ya no te cabe. Entonces, no. Esto nomás es poquito. Su nombre lo dice arrancador. Es nomás para arrancar y que te sientas de maravilla, ¿sale? Para activar tu metabolismo. Entonces, ya estudié qué beneficio tiene cada uno de estos productos. Y ok, sí. Le puedes poner otras cosas. Pero realmente esto es lo más básico para que te sientas de maravilla. Entonces, voy a empezar desde lo más básico hasta cómo lo puedes acompletar para que tu cuerpo internamente esté totalmente bien arrancado de todo a todo, ¿sale? Entonces, mira. Lo primero que vamos a hacer es agua. El agua, nada más son seis onzas de agua. Aquí las mido, mira. Seis onzas de agua tibia. Tibia, calientita. Y yo las vacío en esta botellita porque es muy fácil realmente de mezclar aquí. Seis onzas de agua tibia. Ya tengo mucho tiempo haciendo esto y de verdad me siento de maravilla, ¿ok? Entonces, lo primero de tu arrancador, ¿ok? Voy a empezar con lo más básico, ¿ok? Puedes empezar únicamente con estas dos. ¡Oh, my God! El té. El té. Tenemos té de chay. Este es de chay. Tenemos té de limón, de durazno, de varios sabores. Cranberry. Entonces, pues este es de chay. Yo me gusta el de chay por la canela. Y, pues, el beneficio del chay y me encanta. Entonces, le ponemos su copita, ¿ok? Y empieza con la medida más chiquita de la cuchara. Porque muchas veces si eres sensible a la cafeína, entonces vas a estar así como temblando, ¿no? O a veces el corazoncito así, ¡ay! Me está haciendo daño. No hace daño. Simplemente es porque a veces es mucha energía o eres muy sensible a la cafeína. Yo he tenido mucha gente que así empiezan y después ya se controlan. O sea, tranquilo. Por eso empieza con la esta, mira. Esta es un cuarto teaspoon. Ya después que lo estés tomando, lo puedes cambiar a media teaspoon, que es actualmente la que yo me tomo. Pero yo te aconsejo que empieces con la más chiquita de esta cucharita, que es un cuarto teaspoon. Le pones un cuarto teaspoon copeteadita, si quieres. Entonces, de té de chai, ¿ok? Que este lo que tiene es energía instantánea y echa a andar tu metabolismo, ¿ok? Y pues inmediatamente empiezas como a despertar. Pero aquí está el prepare. Le pones prepare y este lo que tiene es que te sirve muchísimo para la circulación. Empieza boom, boom. Este tiene la creatina, que es especialmente para la hormona testosterona del crecimiento. Va a todos tus músculos. Y inmediatamente los músculos sienten esa carga de nutrición. Y también responden tus 650 músculos. Esta ya trae su medida. Le pones una medida de prepare. Entonces, a 6 onzas de agua con una medida de prepare. Y la medida más chiquita del té de chai o del té que quieras, ¿eh? Puede ser el de limón, el de frambuesa, el de durazno, el que quieras. Y este es un cuarto teaspoon. Con este, tendrías un arrancador buenísimo. Nada más en 6 onzas de agua tibia. Y te lo tomas de uno o dos tragos. Este es un chat nada más. Es para que te lo tomes boom. No es más de un solo trago. Agarras y mira que poquito. Boom. Y empiezas a contar 3 a 5 minutos. Boom. Te vas a sentir de maravilla. Entonces, este puede ser tu arrancador básico. ¿Ok? Ya después, como te digo en lo personal. Yo soy un poquito delicado del estómago. Entonces, lo que a mí me ha funcionado bastante bien. También que me siento de maravilla. Este. Le pongo. Probiótico. Este probiótico ya no tiene nada que ver con el arrancador. Así puedes funcionar perfectamente para hombres y mujeres. En los primeros 15 minutos que te levantas en la mañana, tómate tu arrancador y te vas a sentir de maravilla. ¿Sale? Pero yo le pongo probiótico. Si quieres, métete al internet y ve los beneficios de lo que son los probióticos. Y este Derbalife es impresionante. A mí me ha hecho sentir muy bien de mi estómago. Voy mejor al baño. La comida la proceso mucho mejor. Me desinflama. Me siento bastante, bastante bien. Entonces, mira. Ya trae su medidita. Está chiquita, mira. Entonces, le pongo una medida de probiótico. Esto ya es opcional, ¿ok? Pero yo, para mi estómago, pues sí, sí se lo pongo. Y, pues, la sábila es milenaria. Jugo de sábila. Tenemos de mango, tenemos de cranberry, tenemos este original. Entonces, pues, de mandarina también. Entonces, ahí ya tú decides si le pones sí o no sábila. Pero esta sábila, Dios mío, estreñimiento, para úlceras, para gastritis, para muchas cosas sirve la sábila. Recuerda que Derbalife, Derbalife 24, no es medicina, no cura nada, solamente es nutrición. Por eso decimos que si tu cuerpo se nutre bien, funciona bien, ¿ok? Entonces, esto solamente es nutrición. Y a mí me ha funcionado bastante, bastante bien. Entonces, de sábila, yo le pongo dos tapitas. Lleno la tapita, mira. Es concentrada, ¿ok? Y le pongo una y dos tapitas de sábila. Del sabor que quieras. Pero a mí me interesan los beneficios del aloe vera. Sábila. Cualquier problema del estómago, te beneficia mucho. Y entonces, ahora sí, ya tengo mi arrancador VIP, se puede decir, ¿no? Pero recuerda, aclaro. Para que sea tu arrancador y sientas el beneficio, luego, luego que digas, ¡Bum! Oye, me siento de maravilla. Puedes empezar solamente así, ¿ok? Ya después, si tú gustas, es opcional, le pones el probiótico. Y si gustas después, le pones la sábila. Eso ya va en gustos. Pero así es como exactamente yo me lo tomo. Y, ¡oh, Dios mío! Recuerda, esto va en los primeros 15 minutos en la mañana que te levantas. Puede ser para hombre, para mujer. Se van a sentir de maravilla. No tiene que ver nada si haces o no haces ejercicio. Simplemente te lo tomas, ¡Bum! Arrancas completito, internamente. Tu estómago a todo dar, tu energía a todo dar, tu metabolismo a todo dar, y tus músculos a todo dar. Porque este también mejora mucho la circulación. Olvídate, está increíble. Y mira, y 6 onzas. Pues te lo echas de volada. Saludcita de la buena, con permiso. ¡Mmm! 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 Así te levantas así, y no estás así como, ¡ay, Dios mío! No quiero ir a ningún lado. Pero agarras 6 onzas de agua tibia, te tomas tu arrancador y mira, ¡Bum! A poner la pila y como si no hubiera pasado nada. Entonces, mira, pues ahí está. Este, este video va a estar en YouTube. Si gustas meterte, lo voy a poner. Gustavo Parra, Arrancador 2023. Estoy poniendo así el título, este, a los videos que son 2023. Para lo más reciente, lo mejor que he aprendido, están aplicados, este, en estos videos yo un poquito más completos. De los beneficios y de lo que nos sigue funcionando bastante bien. También en YouTube está Gustavo Parra, Licuado y Recuperador. Y ese licuado es el que sigue después de que te tomas tu, tu arrancador. O sea, en la mañana, en los primeros 15 minutos, te tomas tu arrancador. Dejas pasar una media hora y, este, y te tomas después tu licuado y recuperador. Y no, hombre, vas a andar por 4, 5, 6 horas. Mira, muy, pero muy bien. A mucha gente le da hambre entre comidas. También ya subí un video que dice Gustavo Parra, Snack para Músculos. Y es un snack con el estómago vacío. Ahí explico en el video. Y ya digo cómo tomarlo para que igual, en vez de que durante el día estés tomando cosas que te hagan sentir mal, que te inflamen, que te den sueño. Te tomas ese snack. Y no, hombre, vas a seguir jalando así como trompo chingador. Vas a andar, pero muy activo, con energía. Este, no te vas a cansar mucho. Y si tienes un trabajo muy pesado, vas a aguantar muy bien. Vas a resistir. Porque esto es pura nutrición. Recuerda que Herbalife es simplemente extracto de frutas, verduras, plantas, raíces. ¿Ok? Es natural. Entonces simplemente no tiene efectos secundarios. Te sientes bastante bien. Entonces, familia, pues sin más ni más, se despide tu amigo Gustavo Parra, distribuidor independiente de los productos Herbalife. Ya son 20 años en esta compañía y aquí me voy a quedar. Porque amo los productos. Amo Herbalife. Y, pues, toda la vida voy a estar aquí. Me encanta que la gente tenga éxito. Lucha, como siempre lo digo, por tener buena salud y llegar a una vejez resistente y de calidad. Porque el día que perdemos la salud, ese día lo hemos perdido todo. Y convirtámonos o convirtámonos, no sé cómo se dice, pero me entendiste, en un viejito. Si Dios nos permite vivir, no sé, 60, 70, 80, 90, 100 años, que seamos viejitos que inspiremos. Que seamos viejitos ejemplos a seguir. Y evitar ser viejitos que estorben, ser viejitos que den lata, ser viejitos que, pues, estemos ahí causando lástimas. ¡Uy, Dios mío, no! A mí no me gustan los hospitales, no me gusta estar enfermo. Por eso, hoy pago el precio de la disciplina. Para evitar todo eso. ¿Y qué es disciplina? Hacer lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer, te guste o no. Mira, finalmente, pues Dios nomás te dio un solo cuerpo. Si lo echas a perder, ¿en qué vas a vivir? Y tu salud, pues, no depende de nadie más, solamente depende de ti. Nadie va a poder hacer nada por ti si tú no lo haces. Entonces, te conviene, es ganar, ganar. Te deseo muchos éxitos. Sí se puede. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!